¡Oli Oli! En este video te voy a enseñar cómo puedes descargar tipografías bonitas Asterix de Internet desde tu celular para utilizarlas en tus videos ya sea de TikTok, de Reels o hasta en tus diseños. Así que vamos a empezar. ¡Oli Oli! Bienvenidos a mi canal, yo soy Ximena Conjota y como ya vieron en la intro y en el título del video, hoy vamos a platicar de tipografías, de cómo pueden descargarlas de manera gratuita desde su celular y cómo las pueden instalar en aplicaciones ya sea como InShot, CapCut o hasta Canva para tener diseños y así puedan agregar esas tipografías que están mucho más bonitas que ustedes descojan y descarguen de Internet en sus videos. Yo muy seguido hago Reels o TikToks en donde les pongo tipografías que te recomiendo que descargues gratis y les pongo el nombre de la tipografía con algún video bonito por atrás. Aquí les voy a poner algunos ejemplos y muchas veces me preguntan, ok, gracias por pasarnos la tipografía, pero pues cómo la descargamos y cómo la instalamos y cómo la usamos en nuestros videos. Así que ese es el objetivo de este video. Ya he hecho tutoriales más chiquitos como de un minuto, pero en este video lo que les quiero enseñar es cómo lo pueden hacer en diferentes aplicaciones porque yo sé que hay personas que utilizan InShot, hay otras personas que utilizan CapCut y se instalan de diferentes maneras. Y también les voy a pasar la versión de Canva. La versión de Canva sí creo que tienes que tener, ¿cómo se llama? Canva Premium o algo así. O sea, sí tienes que pagar tu mensualidad de Canva. La realidad es que es muy económica, la verdad no me acuerdo cuánto es, pero sé que no es muy cara. Y yo sé que hay muchísima gente que todos sus diseños de todas sus marcas y todo lo hacen en Canva. Así que probablemente tengan la versión de paga y no saben qué, a lo mejor pueden utilizar sus propias tipografías o tipografías que ustedes descarguen y que les gusten. Y no solamente las que les aparecen ya por default ahí. Así que bueno, vamos a empezar. Primero, para descargarlas existen infinidad de páginas. La más famosa se llama TheFond.com. Esa es la más famosa y todas las tipografías que tienen en esa página son gratuitas. La verdad es que todos los videos que yo subo las descargo de ahí. Pero también hay otras páginas que también tienen tipografías gratuitas, que tienen tipografías de paga que ustedes también pueden descargar. Simplemente es cuestión de que se pongan a buscar ahí en internet tipografías a lo loco y las encuentren. O encuentren videos como los que yo hago en donde les recomendamos tipografías. Como que ya hicimos esa selección de tipografías de todas las que hay. De las que más usamos nosotros, que más nos gustan. Y ya es como una selección más padre que a lo mejor a ustedes también les puede gustar. Aquí les voy a poner un ejemplo de los videos a los que me refiero. En este les recomiendo, creo que son cinco. Y ahí están los nombres, son los que salen. Y también el nombre está escrito con esa tipografía. Voy a hacerles el ejemplo con Oshii, que es esta. Ah, es esta que es una de las que más utilizo. Se llama Oshii, de hecho es la que sale al principio, donde hice fonts gratis. Es la tipografía Oshii. Entonces lo que harían es irse a su buscador para poder buscar la tipografía. Ya sea Safari, Chrome o el que utilicen. Yo estoy utilizando iPhone, pero la manera en la que yo lo voy a hacer desde iPhone es muy similar a Android. Siempre ese tipo de funciones funcionan muy similar. A lo mejor no es igualito, pero pueden guiarse por lo que yo voy a ir a estar haciendo y hacerlo a la par desde su celular si tienen Android y ver qué es lo que cambia. Entonces van a entrar a Google y yo pondría Oshii, que es el nombre de la tipografía que salió en mi video, Font. Y ya, fíjense cómo el primer textito que sale es justamente el de Dafont.com. Así que vamos a entrar ahí y listo, ya estamos en la página de Dafont. Algo que está padre es que ustedes, vean, aquí dice, si le hacen zoom, dice Type your text here for costume preview. Entonces yo podría escribir Jimena y me va a salir cómo se vería mi nombre escrito con esa tipografía. Así que eso les puede dar un preview para saber si me gusta cómo se ve o no me gusta cómo se ve. Yo lo escribiría en mayúsculas y también me gusta. Entonces ya, dicen, ya vieron que queremos descargar esta. Le vamos a dar download y me va a salir quieres descargar Oshii.zip porque te va a descargar una carpeta zip. Le voy a dar descargar. Y en iPhone, aquí en donde está la barrita, en donde sale la página que tú estás viendo, sale una flechita blanca. No sé si la ven como un circulito y una flechita blanca. Si le das clic ahí, te va a aparecer un menú y le tienes que dar donde dice descargas. Le vamos a dar descargas. Y ya me va a salir las dos cosas que descargué hoy. Era ese png como de una blusa que lo hice en otro video. Y aquí está el zip. Me sale como Oshii 2 porque como yo ya lo tengo descargado, pues me va a salir como repetido, pero no importa. Así que le damos zip y automáticamente cuando yo le pico me va a mandar a mis archivos de mi celular, a la carpeta de archivos. A veces pasa esto de que no te aparece allá hasta arribita. Si se van abajo en donde dice recientes, ya les va a salir ahí. Fíjense que dice Oshii 2, le doy clic y se supone que cuando le doy clic, bueno, le doy tap, se descomprime. No lo encuentro aquí, entonces lo voy a buscar. Le voy a dar Oshii y lo voy a buscar. Aquí está Oshii 2 y ya también me sale el 1. Oshii, está súper raro el nombre de la tipografía. Pero bueno, también me sale la primera que yo ya había descargado, pero aquí ya nos sale la descomprimida y nos sale el zip y al lado la carpeta. Eso quiere decir que ya está aquí en nuestro celular. Así que aquí ya tenemos los archivos que tienen la tipografía. Hay tipografías que tienen un montón de archivos porque tienen muchas versiones, como la que está en Bols, la que está en Itálica, la que está más delgadita, la que está más gordita, la que está inclinadita. O sea, tienen muchos archivos, entonces les van a salir aquí un montón de archivos. Ustedes tendrán que instalar todos esos archivos para tener como todas las variantes de esa misma tipografía. Esta tipografía solamente tiene uno, porque si se dan cuenta, sí son dos archivos, pero uno dice .otf y otro dice .ttf. Son lo mismo, es el mismo archivo, solamente que está en dos formatos diferentes. Todos los programas que vamos a ver hoy admiten cualquiera de los dos formatos, así que da igual cuál utilicen. Así que les voy a hacer el ejemplo con el .ttf. Ah, como les decía, si hay tipografías que tienen un montón de archivos ahí, ustedes instalan todos los que sean .ttf o en su caso .otf, pero no instalen los dos porque se les van a repetir. Así que bueno, le vamos a dar clic y entonces ya no lo podemos ver porque es una tipografía, entonces realmente no tenemos como un preview. Pero si le dan clic a esta flechita que está aquí, nos va a seleccionar diferente, o sea, aquí podemos decir a dónde lo mande. Así que voy a hacer el ejemplo primero con InShot. InShot es una aplicación de edición, es gratuita, sí tiene como opciones de paga, pero la verdad es que no son tan necesarias. Y está disponible tanto iPhone como para Android y la verdad es la aplicación que a mí más me gusta para editar, pero últimamente he utilizado más CapCut porque tiene también otras funciones. Entonces le voy a dar InShot y automáticamente me va a mandar a la aplicación y ahí me va a decir importado con éxito. Y ya automáticamente se pasó a la aplicación, fíjense cómo puedo entrar yo acá y poner un texto Oli Amigues. Ahí me puso otra font, pero si ya entro a las AA y me voy hasta arriba, ya me sale la tipografía Ochi regular y es justamente la que instalamos ahorita. A mí se me hace que esa es la manera más fácil de importarlas a InShot, pero otra manera también puede ser que entren al menú de texto, escriban un texto para que les aparezca y le dan a la A mayúscula y a la A chiquita y le dan en donde dice importar. Y ahí les va a preguntar de dónde, de archivos, de AirDrop, otras aplicaciones. Yo le voy a dar archivos y buscan en el buscador el nombre de la tipografía Ochi. Sale tanto las carpetas, podría yo entrar a la carpeta y darle clic, pero también me salen afuera las tipografías. Le voy a dar a la carpeta y ahí le daría en TTF y ya automáticamente se instalaría. Aquí no pasó nada porque ya la tenía instalada, pero esa es una manera que también puede funcionarles y que también está fácil. Ahora vamos a instalarlas en CapCut, que también es una aplicación gratuita de edición y está disponible para iPhone y para Android. Y también la utilizo mucho. La verdad es que ahí cambio entre una y otra. Entonces en CapCut es muy similar a la manera en la que lo hice con InShot a la segunda opción. Se van a ir a ya sea un video que ya tengan o sea un proyecto que ya tengan editado o hacen uno. Yo voy a entrar a uno que ya tengo y voy a escribir un texto. Bueno, aquí ya tenía uno que dice hola. Voy a escribir otro. Agrego uno que diga hola amigues y le doy que sí, pero me voy a meter a donde dice estilo. Y en donde dice estilo está la opción arribita que dice fuente. O sea, está como el menú donde están los colores y todo eso. La primera opción dice fuente. Ahí están todas estas fuentes. El menú donde dice importar fuentes son las que yo he pasado. De hecho, si se dan cuenta, ya hay varias. Pero luego también sale inglés, japonés, coreano. O sea, esas son las que ya tienen instaladas la aplicación. Pero yo quiero agregar una así que si se dan cuenta en el menú, hasta el final hay un más. Le voy a dar al más y automáticamente me mete a los archivos de mi celular. Como que ya están programados para saber que las tipografías se almacenan en los archivos. Ahí me sale ya OSHI regular TTF. De hecho, me salen otras que he descargado. Pero si yo escribo en buscar OSHI, que es el nombre de la tipografía, llego más rápido. Por si no le saldría al principio. Y entonces ya aquí llego, le voy a dar la que es TTF y dice se cargó la fuente. Si me voy a donde dice importar fuentes, ahí ya me va a salir. Fíjense cómo dice OSHI regular. Y ya, ahí está. Ahora, para instalarla en Canva Air 2. Lo puedes hacer desde la computadora, que también es fácil porque pueden descargar las tipografías. De la misma manera que lo hicimos con el celular. Pero pues en la computadora se te descargan en tu carpeta de descargas. Y pues puede ser un poquito más fácil. Lo bueno es que Canva es una aplicación que puedes usarla tanto en tu computadora como en el celular. Pero les voy a enseñar la opción del celular porque creo que es donde la mayoría de las personas hacemos todo. Entonces entramos a Canva y según yo, esta sí es una opción de paga. Yo sí pago Canva, es una mensualidad. Entonces creo que esta sí es una función que tienes que tener. Pero como les decía al principio, probablemente muchos de ustedes ya la pagan y no saben que existe esa función. Así que nos vamos a ir a Canva, entramos y luego a donde dice menú. Y luego en donde dice herramientas, a donde está marca. Ahí van a entrar y se supone que ustedes aquí pueden pasar toda la información de su marca. Por ejemplo, su logo, sus colores institucionales. Gran parte de eso es tu tipografía. Para que todo tu branding esté en Canva y cuando ya hagas una presentación o cualquier cosa que hagas, un diseño para tus redes o lo que sea. Ya esté como todo tu branding aquí y ya es mucho más fácil diseño. Y si se dan cuenta, hasta abajito hay una parte en donde dice fuentes de la marca. Ahí es donde ustedes van a subir esta fuente. Entonces le vamos a dar subir fuente y como siempre los va a mandar directamente archivos. Todos funcionan más o menos igual. Vamos a pasar la de Oshirregular que ya me apareció ahí, pero si no me apareciera pues la busco en la lupita. Oshirregular me va a decir que sí, que sí, que sí lo quiero. Subir fuente personalizada que le vamos a dar. Sí, subir fuente. Va a tardar un poquito, pero pues es una nada. Y listo, ya se pasó. Si se dan cuenta, está lo de estilos de texto y al lado dice fuentes subidas. Yo tengo otra fuente subida. De hecho, vamos a subir otra que también utilizo mucho. ¿Cuál podría ser? La de Avenir la uso mucho, entonces la voy a pasar. Ya tengo tres tipografías. Y podríamos decir que esas son las tipografías que yo más utilizo. Y así prácticamente con eso podrían ustedes mantener como un branding y todo más uniformado. A mí me gusta mucho mezclar varias tipografías. O sea, realmente yo ahí sí cometo el error de no utilizar como un branding específico, al menos en mis videos de redes. En mis cosas de cotizaciones, media kit y todas esas cosas sí mantengo como el mismo branding o en mis presentaciones o mis cursos. Pero en la parte de redes ya mis reels y tiktoks, la verdad es que me gusta jugar con tipografías y probar nuevas tipografías porque ando muy cambiante. Entonces, pues bueno, eso ya es decisión de cada quien. Pero esta es una manera en la que pueden uniformar más todo su contenido. Y listo, prácticamente es todo por el video. Creo que es un video bastante cortito, pero es que es una función muy sencilla, pero también es una función muy útil. Así que por eso quise hacer un video especial para que se quede en mi canal. Y cada vez que me pregunten eso, les puedo decir de que mira este video del canal para que así lo puedas hacer más fácil. Y listo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te sirva mucho este video para agregar tipografías en todo lo que tú quieras tener. Obviamente, como siempre les digo, si te gustó, porfa, regálame un like. Déjame un comentario abajo que eso también me ayuda mucho a que el algoritmo recomiende este video. Y como siempre, pues si te gustó, suscríbete a este bello canal para que sigamos creciendo. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Que siempre es los jueves. Y también te dejo por acá mi TikTok e Instagram para que me sigas también por allá, que subo un montón de contenido y siempre estoy muy activa por allá. Y mi página web para que veas mis presets, que es la manera en la que yo edito mis fotografías. Y siempre les dejo un código abajito en la cajita de descripción especial para YouTube, por si lo quieren utilizar en sus presets. Ahora sí, nos vemos el siguiente jueves. Bye. Chau. Chau.